totalmente gratis. Miren esto de aquí, amigas, la diferencia, ¿verdad? El antes y después, solo con la primera lavada, ¿verdad? Esta misma lo tenemos que hacer secar así, no expuestos al sol, ¿eh? Para luego realizar el proceso del hilado en este instrumento natural llamada la pusca o también la rueca. Este proceso nosotros podemos ir hilando, cantar, bailar, cargar nuestro bebé, incluso hasta dar un beso al esposo. No hay ningún problema. Miren, se rompe y se vuelve a unir. La unión es perfecta. Los hilos más delgados son seleccionados para una bufanda o para un chal. Y si es doble hilo es para un suéter. Por ejemplo, para un suéter necesitamos realizar 200 a 300 gramos. Mucho depende de la talla. Talla grande entra más cantidad. Para una bufanda, 50 a 6 gramos. Luego recolectamos todas las plantas para teñir. Por ejemplo, tenemos las hojas de chica que hoy día en el transcurso de vuestro tour lo van a apreciar. Parecida a la hoja de coca, utilizamos para los tonos verdes. Tenemos los tallos de quinsacucho. Estos tallos son muy buenos para el reumatismo. También es muy buena para los tonos azules. ¿Se acuerdan del maíz? La que utilizan para chicha morada. Aquí las mujeres utilizamos para los tonos morados, solamente con la mazorta. El grano no es muy buena, ¿eh? Y aquí tenemos la flor de colli para los tonos amarillos. También es protector solar, ¿eh? Y esta de aquí tenemos la tara. Las cáscaras muy buenas para el dolor de la garganta. También es muy buena para los tonos plomos. Y cuando visiten Machu Picchu o Lantitamo van a apreciar esto de aquí, la barba de la roca, el musgo, ¿eh? Utilizamos para los tonos marrones. Y lo más importante es esta de aquí, la famosa cochinilla, ¿eh? Que son unos animalitos que solo habitan en la penca de la tuna. Y nosotras aquí utilizamos para obtener más de veinticinco tonalidades de color rojo. Ahora yo lo voy a sacrificar por vuestra visita, ¿eh? ¿Listos para la foto, sí? Miren el color que vamos a obtener, ¿eh? Miren ese color. ¿Cuál es el color? Cochinilla, miren esto de aquí. El color rojo. Este es el primer color natural del animalito, ¿eh? Ahora, para obtener el siguiente color voy a agregar el limón. El limón utilizamos para cambiar y también para fijar los colores. Miren esto de aquí, el color naranja. Ajá. El color naranja. Y para obtener el tercer color voy a agregar una mineral llamada piedra lumbre. No es el hielo ni tampoco el cuarzo. Esta piedra utilizan en otros lugares como desodorante, también cicatrizante, ¿verdad? Aquí utilizamos para fijar y cambiar de color. Miren, el color rosado, ¿verdad? Nosotras con este animalito obtenemos más de veinticinco tonalidades. Y aquí las mujeres utilizamos como cosmético de lápiz labial. Nos dura más de veinticuatro horas al día y es el prueba de besos. No hay ningún problema, ¿eh? Lo más importante, no mancha la camisa del esposo. Ah, o sea, es hecho por amantes. Sí, ¿verdad? Sí, mentira, ¿eh? Ahora analizamos las cámaras que vamos a realizar una pequeña demostración de cómo obtenemos los colores. Alistamos las cámaras, vamos a realizar el proceso del venido. Miren, aquí por ejemplo, amigos, tenemos las hojas de chilca hervida tres horas para los tonos verdes. Aquí agua limpia para los tonos rojos y aquí tenemos la flor hervida tres horas para los tonos amarillos. Aquí tenemos los tallos de quinsacucho para los tonos azules, ¿eh? Yo voy a agregar el polvo de la cochinilla, la cochinilla molida, ¿eh? La fibra, la fibra que voy a teñir en este caso tiene que ser 100% alpaca, oveja o baby alpaca. No puede ser sintético o acrílico. Miren, por ejemplo, todo lo que es sintético o acrílico no va a poder teñir las plantas, ¿eh? Tiene que ser algo orgánico. En este caso es alpaca adulta, 100%. ¿Listos para la foto? ¿Sí? ¿Listos? Miren esto de aquí. Guau! El azul, las hojas, la cochinilla y la flor de coli. Ahora, para fijar y para cambiar de color voy a agregar la sal de maras de las salineras. Una pregunta, ¿qué color creen que puedo obtener con la sal y la cochinilla? ¿Nadie? ¿Café? Es una sorpresa. ¿Café? ¿Café? No. ¿Listos? Eh... Arcoiris. Miren, el color naranja. Si queremos colores claros, menos de una hora la hervida. Colores oscuros, más de una hora. Colores claros utilizamos piedra alumbre, limón y la sal. Colores oscuros, la piedra volcánica, ¿eh? Oscurece y también es fijador para el color. Por eso nuestras prendas no se destintan. Pueden lavar las veces que quieran con shampoo, detergente, no pasa nada. Luego pasamos a este proceso al tejido de las mantas. Nosotras en nuestro tejido utilizamos estos instrumentos, ¿eh? Una pregunta, ¿qué creen que puede ser esto? La cuernamente de un venado. Cierto, cuerno de venado, ¿verdad? No del esposo, ¿eh? Ellos son más grandes. Cuerno de venado, ¿eh? Esto de aquí, ya no es un cuerno. ¿Qué creen que puede ser esto? Hueso. Cierto, un hueso, ¿eh? Este de aquí, amigos, viene a ser el hueso de un turista que no compró nada. Ya saben. Aquí nos amplificamos. Mentira. Es el hueso de la llama, la parte de la tigua. No se asusten. Es el hueso de la llama. ¿Saben para qué utilizamos estos instrumentos? Miren, sirve para ajustar, para tupir y ceñir estos trabajos que nosotras realizamos. Por eso nuestros trabajos son duros, resistentes. Pueden escodillar, también poner el lavador, no pasa nada, ¿eh? Son trabajos duros. Estos trabajos, por ejemplo, los diseños los tenemos en la cabeza. Pasa de madre a hija. De generación en generación. Desde muy pequeñas nosotras aprendemos a tejer, empezando con los brazaletes. El trabajo más complicado para nosotras es este de aquí, la baby alpaca. ¿Notan? Esta es la recolección de los animales. Esta es la culebra que representa el mundo de abajo, el cóndor que representa el mundo de arriba, ¿eh? Y la madre tierra, la pachamama, que siempre está presente con nosotras. ¿Notan los colores? Miren, blanco, marrón, son propios del animal. Aquí no tenemos una llama de color rojo o de color verde, ¿verdad? Miren, doble cara, reversibles, cuando es hecho a mano, no a máquina, ¿eh? Esta, por ejemplo, en baby alpaca se culmina en dos a tres meses porque es un metro. Cuando es dos metros se culmina en cuatro a cinco meses. Pasamos por el nota de la diferencia. Para que en otros lugares puedan reconocer fácilmente y no ser engañados, ¿eh? Y miren esto de aquí, por ejemplo, es dos metros. Esto es en cuatro a cinco meses. Miren, está la recolección de los animales. Está el sapo, la llama, el puma, el cóndor y también la serpiente, ¿eh? Pueden notar la diferencia, ¿eh? Esta de aquí, miren los colores, tenida con las plantas. Está la cochinilla, la flor de coli y los tales. Y el maíz morado, ¿eh? Y miren esto de aquí. Los diseños, los patrones son muy diferentes, miren. Esta es alpaca adulta. Miren el diseño, ¿eh? Los ojos del puma, el calendario inca, ¿eh? Miren el borde. Este es ñabia guapa. Representa el ojo de la princesa. Todos los diseños tienen su significado, ¿eh? Esta de aquí, alpaca adulta. Son duros, resistentes, ¿eh? Porque utilizamos el cuerno y el hueso. Por eso también las carteras, los ponchos son reversibles y resistentes. En cambio, para las prendas de vestir no usamos el cuerno ni tampoco el hueso, ¿eh? Este es un otro tipo de tejido. Tenemos, por ejemplo, con crochet, también tenemos a palitos, diferentes técnicas de trabajo. Por ejemplo, hoy que van a visitar varios lugares, les van a ofrecer varios trabajos, ¿verdad? Pero una prenda original como esta, cuando lo tocan, es fría y pesa. Y al ponerse empieza a calentar. Y esta prenda no hace sudar. Todo lo que es orgánico no debe hacer sudar, ¿eh? Esta de aquí, baby alpaca. Es muy fácil para reconocer. Pueden notar la calidad, la textura. De igual forma, miren, miren el trabajo que realizamos. Este es por unir, ¿eh? Con abuja e hilo. Miren, el diseño. Para obtener la cruz andina, miren, la chacana, ¿verdad? Baby alpaca. De igual forma, miren este tipo de poncho. Miren el trabajo que realizamos. Esta, por ejemplo, se culmina en tres a cuatro meses. Mucho depende de la habilidad de la persona. Para obtener este tipo de diseño. Miren el calendario inca, ¿verdad? Y el acabado, el borde, es hecho a crochet. Miren, hecho a mano. Baby alpaca. Pueden notar la calidad, la textura. Es fría y también pesa, ¿eh? En cambio, en varios lugares van a poder ver esto de aquí. Miren, baby, esta de aquí es sintético, acrílico. Miren la lana, cómo se hace. Bolitas. En la primera puesta, en la primera compra es bien bonita. Pero miren, con el pasar del tiempo se va a hacer así. Bolitas. Sintético. Esto cuando lo tocan es suave. No pesa. Tampoco es fría, ¿eh? Pero es suave. Es sintético. Todas las prendas orgánicas no pueden poner a la lavadora. La lavadora lo va a reducir como para el niño, ¿eh? Lo reduce todas las prendas orgánicas. Pero la baby alpaca no. Tampoco la baby alpaca. Ni la alpaca adulta, no. ¿Y cómo se lava? A mano o también lavado a seco. No hay problema, ¿eh? O sea, no hay que tenerlo a la lavadora. Exacto. No. Y seco es en la lavandería de esa profesional. ¿Me puedo quedar con el niño? Claro, ahí puedes comprar ahorita. ¿Tuvieran dudas? ¿Nadie? No. A mano. De igual manera la alpaca adulta. Toda prenda alpaca adulta también al tacto es fría y pesa. Ese es el original. Y no debe hacer sudar. Porque la alpaca resiste mucho calor y mucho frío. ¿Eh? Con mucho pelaje, ¿verdad? Esos por eso no hacen sudar, ¿eh? Muchísimas gracias por vuestra visita. Atención, que tengan un bonito y feliz viaje. Les invito a pasar a ver nuestros trabajos que nosotros realizamos. Si gustan un trabajo, se pueden llevar un trabajo en oveja, alpaca y baby alpaca. Pueden negociar los trabajos. Están en el lugar de fabricación. También pueden pasar a ver a los animales. Tenemos llamas, alpacas y ovejas. Pueden tomar videos, no hay ningún problema. Amigos, no se olviden del hueso. Cuidado. Claro, no me entiendo. Gracias, gracias. Gracias. Qué lindo. ¿Me puede decir? ¿El primer corte de la bebé? Todas. De todas. Sí. No matamos al animal. No, no se mata al animal. Tranquilas, crees el baby alpaca y lo que le queda va a ser alpaca. No. Lo que le crece otro al siguiente animal, ese es alpaca. Ya cuando es más, los siguientes cortes. Ahí entra alpaca y llama y... La llama no se utiliza para la prenda. La llama es buena para el transporte, más no para la prenda. ¿Y la oveja? La oveja también hacemos prendas y también carteras. La oveja también es suave y resistente. Ok. Vamos a dar una vueltita. ¿Cómo están todos y se acaban de conectar? Me encuentro en un sitio llamado Chincheros. Chincheros. Espere, me ha volteado la cámara. En el Valle Sagrado, como raro y como siempre, la primera parte del video quedó sin sonido. ¿Qué estos son? Mejor dicho. Tienen que tener una logística tenaz y por algún motivo a veces los videos, los sonidos no sirven. Entonces, nos trajeron hoy aquí, como ustedes se pudieron dar cuenta, a ver el proceso de la... Ay, miren esa cosa. El proceso de lana cuando hacen prendas de alpaca. Mira. Ella, ligen quién es China. Creo que es... ¿Es la primera vez que viste a este animal? No. ¿No? ¿Has visto esto antes? Antes, ya. ¿Sí? ¿Dónde? ¿En China? Sí. ¿En serio? ¿Tienes ahí? Sí. Ah, mira, que no es la primera vez que... Cuidado, que no es la primera vez que veo voy a haski en China también hay. Estas son... ¡Hola, bebé! Que me muerde el celular. ¡Hola, reina! ¡Ay, mi amor! Ella está oliendo. ¡Hola, mi vida! Cuidado porque creo que algunas escupen, pero creo que es que cuando se sienten intimidadas. Y estas las estamos teniendo intimidadas. Para los que no sepan, estoy en un viaje. Esta semana llevo 20 días. Díganme si me escuchan bien, porque también estoy ya ronca. Llevo 20 días en Perú. Y esta semana recibí a mi grupo de seguidoras que vinieron a tener una experiencia aquí en Perú conmigo. Hemos estado turisteando, pero también estamos haciendo un trabajo espiritual muy bonito. Hemos estado reconectando con nuestro poder. Y hemos hecho algunos rituales, de los cuales solamente les puedo mostrar como las historias, para que ustedes vean lo lindo que hemos integrado, obviamente, por respeto a todas. Pero vamos a dar aquí un paseíto por esta tienda y lo que pueden encontrar acá. Miren. Vamos, quiero mirar más o menos los precios. Yo quiero saber de precios. Ruanas. ¿Ya preguntaste precios? No. No, 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 pero claro. Pero mira, también están ricos para... No, es que son suaves. Es nada que ver con lo que compramos allá, obviamente. Lindas. Mira, este es como una... Ay, está hermosa esa ruana. Es como una ruanita. ¿Y esta es de baby alpaca? Oveja. Ah, esta es de oveja. Ay, qué linda. Ah, está cerradita, mira. No está cerrada. Sí, está cerrada, tiene manga. Ajá, pero solo la manga. Pero buenísima. De aquí, ahí. Lindísima. ¿Y cuánto vale esa, por ejemplo? 180. 180 soles para la gente que sepa. ¿Eso sería en dólares cuánto más o menos? Eh, unos 55 dólares. 55, claro. Es una prenda de oveja hecha a mano. Vamos a mirar por aquí. Vamos a mirar. Quiero ver alpaca. Quiero ver baby alpaca. Esta está blanca. Nos gusta una belleza. ¿Eso es baby alpaca? ¿Qué será esto? ¿Esto qué es? ¿Baby alpaca o alpaca? Alpaca. Alpaca mamá. Querida Lili. Y esta es cuarto barro. 120. 120 soles. Yo veo los de alpaca baby. Baby alpaca. Vamos a ver con Lili que quiere ver Lili baby alpaca. ¿Qué tal es? La bellecera. ¿Esta en qué es? Ese es alpaca con oveja combinado. Cachimil. No, aquí no existe el cachimil. No, no, no. Alpaca combinado con? Oveja. Con oveja. Y por ejemplo, una prenda de esas, ¿qué precio tiene? ¿En ese están 100? Está hermosa. ¿Quieres una? Vamos a averiguar por aquí. ¿Cuál te gustó Lili? Ay, allí hay unas hermosas también. ¿Ese es en baby alpaca? Ese es baby alpaca. Y se siente diferente, claro, y el tejido es diferente. Está muy linda. Ah, esta está delgadita, suavecita. Esta pesa menos que la de oveja. ¿Y esa cuánto vale? 500 soles. 500 soles. Aproximadamente unos 150 dólares, más o menos. Con el que se sienta cómoda, señorita. Son bien bonitas. No, pero son prendas todas hechas a mano. ¿Pero las dos son mil y cuatro? Las dos son mil y cuatro. Casi no hago en vivos, así que todos los en vivos, si ustedes quieren ver cómo ha sido este recorrido por Perú, nuestra llegada ayer en Valle Sagrado. O sea, llegamos a Cusco de Lima. Viajamos a Cusco. De Cusco baja uno a un sitio que se llama Valle Sagrado. Y en Valle Sagrado alrededor hay pueblitos. Uno de esos pueblitos es este que se llama Chincheros al que vinimos el día de hoy. La gran mayoría de los en vivos que he estado haciendo son, como les digo, en Facebook. Así que si ustedes quieren ir y ver este viaje increíble que hemos tenido por Perú, por muchas partes de Perú, pueden ir a Marilena Suárez Parenta y allá lo pueden encontrar. Sí, Chincheros, así se llama. Este es el pueblito típico de donde las tejedoras andinas que venden alpaca. Ellas están felices vendiendo, tan bellas. Ellas viven de esto. Este es su sustento. Poder vender sus productos hechos a mano con mucho amor. Miren esta belleza. Mis amores, desde aquí me despido de ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos más tardecito. Chao, chao.